presente es que prom 2016 acá presente de la SAP si, con mucho orgullo todo el orgullo por delante que bien, que bien, grato, grato, grato que hagas parte de los Robin Ruanas y que la universidad distrital esté presente siempre gritas en los conciertos, la universidad distrital o no para que pronto lo hagas lo ha hecho en entrevistas ah no, en entrevistas, yo me la adelanté ya, ya lo dejé sin argumentos ahora no, no, tampoco no, si, muy contento, muy orgulloso de ser parte de la familia de la universidad pública y bueno, también de los Robin Ruanas Jorge Mario, ¿cómo va todo? muy bien, otra vez gustoso estar por acá, me acuerdo que la última vez que vine, vine fue con Niño Gordo, ¿se acuerdan? que sube por aquí con mi hijo con mi guagua estaba bien chiquito, el primero que ya tiene tres se rinde se vinieron dos de un tacazo ahorita hace cuatro meses en Melos no tiene de tíos a todos los Rolling Ruanas ay, felicitaciones felicitaciones y oye Sam mirándote y eso ahí siguiéndolos a todos y lo primero que encontré de ti era el matrimonio un matrimonio chusco las fotos, todo ya voy para dos años ya ajá ya dos añitos fue en pandemia fue en pandemia fue en pandemia es curioso porque las fotos del álbum estamos todos con tapabocas y súper elegantes pero bien pero se estacó sí, sí Juan Diego Juan Diego, ¿cómo va todo? pues bien, muy contento siempre estar aquí es un gustazo compartir y compartir música nueva y compartir la llegada de diciembre también, qué rico ay, cierto ay, con solecito no lo tomen a mal yo los quiero mucho pero tienen cara de cansados un poquito muy duro el día ¿cómo les ha ido? el día sí o sea, estamos pues obviamente haciendo toda la ¿desde qué horas arrancaron? hoy no, hoy estamos desde mediodía pero ayer sí estuvimos desde desde las 7 de la mañana pues sí nos encontró primero fue a las 9 pero nos fuimos desde más tempranito entonces siempre esas jornadas están las jefes de prensa para abrirnos los ojos no pero el que trabaja no come paja por ahí dice exacto así es mi abuelo mi abuelo mi abuelo como es que decía hombre flojo no goza de mujer bonita decía mi abuelo pero eso suena de hace 20, 50, 60, 70 años exacto otro tema no, los dichos están buenos no, pero sí es muy pesado es muy pesado esa traje de las entrevistas y tampoco le vamos a preguntar nada nuevo pues todo viene ahí no, pero acá siempre las preguntas son más chéveres o sea pueden ser hasta preguntas donde uno cuente como cosas similares que ya ha contado pero siempre tienen la perspectiva más amplia siempre siempre charlamos sabroso la verdad pues yo quería hoy pedirles ayuda como hemos hablado tantas veces hombre en esas entrevistas que no les han preguntado que ustedes siempre dicen oiga esto deberían preguntármelo ayúdenos a hacer nuestro trabajo que si estoy como perezoso hoy yo creo que uy bueno no sé hay preguntas como que a mí me parecen muy interesantes y es cuando cuando nos preguntan por lo que hay detrás de lo evidente en la influencia o en la historia de los Rolling Run igual si nos lo han preguntado un par de veces pero también han sido muy por encima como la historia de cada uno como su su árbol familiar como llega la música como llega las artes como si yo siento que es un poco la historia personal de cómo llegamos a hacer músicos y hacer la música que estamos haciendo ya hace ocho años con los Ruanas porque creo que cuando pensamos en que los Ruanas cuando empezaron hicieron sus primeros covers y todo fue como tan como accidental pero yo creo que si o sea la vida de cada uno de nosotros no ha sido accidental en ese accidente confluyen todas las miradas musicales familiares artísticas de cada uno de nosotros para que ese accidente fuera lo que fue entonces como que por eso de pronto nos han preguntado tanto pero si está muy buena la pregunta yo creo que tenemos que arrancar por ahí perdónenme pero contratado está muy chévere está muy chévere me encanta Luis Guillermo tú tienes academia tienes la universidad y tal ya lo comenzamos ya lo aplaudimos pero si como llegaste a la música eso me gusta mucho esa pregunta pues yo siempre que salía del colegio lo primero que hacía al día siguiente era irme de viaje para Santander cuando salía a vacaciones ay si perdón cuando salía a vacaciones ¿cómo se volaba de clase usted? una vez escapé de clase alguna vez pero es otro tema eso se las cuento en la próxima sí pues cuando salía a vacaciones lo primero que hacía era mi abuelo venía de Santander a recogerme mi abuelo paterno y nos íbamos de una a Vélez recuerdo tanto y yo pasaba todas mis vacaciones allá me iba al día siguiente de que salía a vacaciones y volvía al día anterior de entrar al colegio siempre en diciembre sobre todo entonces todo lo que era novenas y todo eso mis tíos con sus amigos del colegio y de la universidad se la pasan era tocando guitarra tomando trago bailando etcétera entonces yo veía eso como la tertulia familiar de diciembre y un día un tío me vio tocando como las cuerdas así al aire de la guitarra y me dijo achi no dejes de estar allá molestando y le enseñó dos acordes y me enseñó la mayor mi mayor y me aprendí mi primera ranchera que era una canción de Darío Gómez y llegué a Bogotá con guitarra y todo que me la había regalado a mi tío y ahí comencé eso fue como cuando estaba como en sexto primero de bachillerato y ahí conocí a Fer pues ya lo había visto antes pero ahí no nos conocimos y empezamos a tocar juntos y ahí comencé ¿cómo sonaba esa ranchera? porque ahora todos cantan en esta canción todos cantan ¿no? en varias ya cantamos sí entonces yo creo que ya estás para era como yo porque me la tuve que encontrar sí hermano y pedirle que me diera su querer y claro yo toqué eso pero yo era un niño de siete años entonces claro no puede ser qué genio siempre ha contado pero nunca siempre cuenta la historia pero es primera vez que toca esa canción se llama así se le canta al despecho porque así se le canta al despecho y es la historia que el man encontró la mujer con otro y en fin historias de música popular de Darío Gómez de Darío Gómez y yo llegué a cantar eso a la casa no en realidad no estaba en sexto estaba más pequeño pero esa fue la primera canción que canté ya después cuando pase a Chillerato fue que me regalaron la guitarra y la que había cantado mi tío me la enseñó en la guitarra entonces yo llegué a la casa mamá vea y mi mamá no sé qué está cantando coja al despecho sí exacto mi mamá no le gustaba mucho pero bueno ya después crecí un poco más empezamos a tocar con Fer canciones como de Andrés Cepeda y eso la guitarra y nos graduamos del colegio después de tener una banda de rock y cada uno cogió caminos diferentes y a los siete años más o menos nos reencontramos y él me presentó con ellos dos Fernando sí Fernando que es productor de de la banda sí se volvió ya el productor ya se volvió ¿cierto? ya se graduó ya no me mueva el chiste entre los discos sí los reproductor no me acordaba de cuál chiste los manda a ustedes a entrevistas está chévere eso y se me mencionó que hizo con esto en Belandia está lindísima la de Fernando y Edson se ha vuelto una referencia muy cercana o sea dentro del trabajo que hemos hecho con él que han sido colaboraciones las invitaciones que ha hecho para Fernando para que él también toquen su proyecto el requinto bueno varias cosas que han hecho y del último disco el disco Nueva Tierra de los Ruanas que lanzamos el año pasado hay canciones que están inspiradas en un trabajo que se hizo también con él yo me puse a estudiar en la pandemia composición con el hombre virtualmente y muchas de esas ideas y muchas de esas letras y esos textos y esos acordes tienen la influencia y el sello directo de Edson que es gran amigo y gran influencia para nosotros si enorme que grande que grande bueno Jorge Mario yo sé que vamos a hablar de Guaguita lo vamos a hablar por supuesto el video está precioso todo pero háblenos también de sus historias como arrancaste tú en la música como llegaste como es ese antes de Rolling yo empecé muy pequeño tengo en mi familia músicos empezando por mi abuelo por parte de papá que fue clarinetista saxofonista incluso pues tocó con Lucho Bermúdez tuvo su propia orquesta tocó con varias orquestas pues grandes aquí del país en Cali bueno se movía bastante con eso y mi papá bueno él es abogado él toca guitarra y de él aprendí pues la guitarra mi mamá pues no no canta ni toca nada pero pues digamos que le agradezco la influencia melómana latinoamericana así como de la ranchera como por allá el sur argentina los visconti como todos esos balsecitos por allá chéveres y pues siempre hubo música en mi casa siempre siempre y en vivo porque digamos que bueno para esta época mi abuelo pues se hizo los arreglos de los villancicos entonces se imprimían las letras para toda la familia entonces más de 50 cancioneros tomé cada uno pues página tal a la nanita nana y empezaban pues con mi abuelo estaba mi abuelo mi tío Gabriel que en paz descanse mi tío Edrual también que en paz descanse mi papá en la guitarra mi tío Germán con la percusión y yo pues cuando empecé pues con la música a tocar cositas entonces los acompañaba también cuando ya tenía la guitarra los acompañaba algunas épocas en el año ensayaban sus boleritos música de Lucho Bermúdez pasillos bambucos entonces siempre siempre hubo hubo música en la casa entonces pues de ahí fue que tome esta iniciativa mi mamá al principio como que no mi hijito estoy de derecho si no le gusta litigar pues se consigue un puesto público y yo nada mami yo quiero música yo quiero ser rockero rockero con tiple el tiple como llegó al tiple si el tiple si yo primero empecé con la música andina pues esta la de quena champones charangos bombos todo eso con lo que empezaste si estás ahora también porque esto tiene de todo claro y llegué a la universidad pues a estudiar llegué aquí a Bogotá ya hace 17 años creo yo y pues a estudiar guitarra clásica realmente pues aquí hoy o hay guitarra jazz o guitarra clásica pues yo bueno vámonos por la guitarra clásica hice toda mi carrera con eso y en algún momento de la carrera me topé con el tiple estaba el ensamble de músicas colombianas y pues yo tenía que hacer la práctica con la guitarra yo como que ay no venga yo puedo tocar tiple no sé pero pues aprendo y si me dejaron me dejaron hacer el tiple pues en el en el ensamble y ahí aprendí gracias al maestro David Leal que fue el que me dio los primeros pinitos con el tiple y ahí me quedé y pues en la cerca de Arbolea y Juan y Fer tenían un dueto que se llamaba Juan y Fer muy original muy original el nombre y ahí de vez en cuando me llamaban porque ellos hacían música latinoamericana también y hacían carranquita de vez en cuando y pues yo me les pegaba con el tiple oye pero que bueno que seas músico de tu universidad y no abogado uy si aunque bueno Iván Duque toca bien también no 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 me compara no que pena contigo que pena contigo se me viene una cantidad de chistes a la cabeza pero no 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 tenemos tranquilos un abrazo a toda la gente de la universidad que son queridos te iba a preguntar si el tiple es muy diferente a la guitarra porque pues digamos que en forma tal vez pues como que la concepción es la misma pero pues las cuerdas iban de manera distinta claro tienen dos órdenes menos órdenes pues son las cuerdas la guitarra tiene seis órdenes o sea seis cuerdas el tiple tiene cuatro órdenes triples entonces cada orden tiene tres cuerdas entonces igual obviamente la pisada es más distinta el toque con la mano derecha es distinta y más tres cuerdas es tremendo si si igual es un instrumento no sé es mágico porque tiene una sonoridad muy bella aparte pues que es un emblema nacional entonces pues no sé me enamoré y me quedé rascando el buch el tiple como digo yo hey Juan Diego ninguno ha hablado mucho de rock no no ellos no pues o sea por ahí siempre cuentan la historia de la banda que tenían con por ahí pasa el rapísimo y hacían sus hacían esto era como muy era un rock and roll crossover era o sea tocaban desde Maná hasta Angra hasta después pues porque rápido cuento rápido entonces teníamos una banda que se llamaba Chanfle 112 y éramos cinco y empezamos a tocar así rock pesado y todo inclusive cosas en inglés así re ásperas y Fer dijo y no a mí no me gusta eso yo me voy a y saludo Fer a mí no me gusta eso yo me voy a retirar de la banda y se fue y hizo una banda de tropipop con unos amigos de él pues ellos montaban canciones de tropipop y nosotros y claro entonces de hecho de ahí nos separamos resto nos grabamos y como bueno mi perro nos vemos a su camino y yo el otro y siete años después fue que imagínate y tocábamos maná exacto pero ese era como el acercamiento más rockero dentro de la historia porque bueno yo también tuve en el colegio me metieron a un grupo me metieron sí porque había un grupo que era famoso en su época llamaba Antrax sí claro y obviamente también hacíamos maná Juanes después de Antrax obviamente maná enanitos verdes rock and roll cruzador exacto yo estuve ahí participé y bueno estuvo chévere pero de resto fue solo música andina en cambio yo llegué como derechito al rock desde desde que nací porque mi mamá es fanática de los Beatles a morir creo que puede ser su banda favorita y mis viejos pues bien mamertos mi mamá es socióloga mi padre fue líder sindical y es actor entonces pues tenían mucho toda esa cuna musical por un lado latinoamericana y de la nueva trova cubana y la canción de protesta pero por otro lado también mucho rock and roll clásico psicodérico hippie entonces yo tuve unas influencias musicales muy bacanas de ellos desde muy niño había muchos acetatos de los Beatles en la casa había cassettes de Led Zeppelin había cassettes de Who entonces como que para mi ya era muy natural escuchar esa música y conforme fui creciendo a pesar de que uno tiene por ahí como sus deslices y sus descachos no, tira son músicas que uno lo influencia en el momento en el que va llegando como a diferentes edades y es lo que se oye en la radio lo que se veía en la televisión ¿quién es eso que te avergonzó? no, bueno no me avergüenza yo creo que por ahí deben estar no sé si los discos pero por lo menos las cajas de los dos volúmenes de las Spice Girls deben estar ahí el disco El Carrapicho lo debo tener por ahí ay pero será buenísimo yo tengo discos peores por el cuarto no, no, no los de las Spice Girls me acuerdo los New Kids son de New York no, una Backstreet Boys y ya luego vino Nirvana al rescate afortunadamente uy, como llegó Nirvana en su momento eso fue como pero y para mí fue tardío porque yo empecé a escuchar Nirvana pues o sea como que cuando ya había pasado un poco el boom pero sí pues yo escuché cuando tenía por ahí que como 11 años escuché el Nevermind de Nirvana y me cambió la vida o sea yo escuché ese disco y desde ahí no pude parar de escuchar rock and roll jamás o sea se me volvió como mi religión cuando se juntaron ustedes y se seguramente vamos a hacer un proyecto musical ¿cómo se dieron cuenta que la Carranga era ese eje fundamental del grupo? no nos dimos cuenta o sea fue como creo que fue pues creo que un poco como los primeros pasos lo que cuenta Jorge cuando con Fernando tocábamos mucha música latinoamericana y entre eso música folclórica colombiana y tocábamos Carranga simplemente guitarra guacharaca y voz y cuando llamábamos a George pues montábamos también con Tiple y otro amigo que tocaba Requinto que era músico empírico que fue prácticamente el que nos enseñó a tocar Carranga y digamos que desde ahí nos quedó una inquietud porque las canciones gustaban mucho siendo un formato reducido pero pasaba algo cuando tocábamos Carranga había una magia ahí como muy especial y luego trabajando para una plataforma de artistas por internet recuerdo que solo tenían al maestro Jorge de Loza y pues nadie contrataba a Jorge de Loza porque no lo podían pagar porque era un artista muy costoso y no era un artista desequible para una fiesta familiar para un matrimonio era imposible además pues él tenía en ese momento toda su agenda muy vigente entonces le preguntaron a Fernando que si él hacía Carranga entonces me dijo a mí como pues de lo que hacemos porque no armamos un parchecito y hacemos Carranga y llamamos a Jorge y por último llamamos a Memo y hicimos un par de de conciertos pareciamos un tributo a Jorge Veloso al principio pero por ahí nos dimos cuenta que es un monstruo para tocar Carranga hay que pasar por la música de Veloso obligatoriamente eso no ahí no hay pierde es toca es escuela es institución ahí y entramos nos empezamos a enamorar de la Carranga nos dimos cuenta como que creo que hemos tenido Fernando y yo el ancestro directamente boyacense pues Memo por los Santanderes pero muy cercanos a Boyacá donde hay muchas músicas también de cuerda también se escuchan Carranga se escuchan también otras músicas andinas pero y pues están obviamente los los festivales de los festivales más reconocidos de las músicas de cuerda pero pero estaba muy viva esa música también muy cercana y Jorge siempre ha estado con con el tema del folclore él es el doctor tradición de los Rolling Runners entonces siempre ha tenido el folclore sea cual sea muy vivo y la vaina fluyó fluyó también como con el sentir rockero en un principio se quedó con esa influencia se nutrió de otras influencias muy latinoamericanas yo pienso que los Rolling Runners son en base un conjunto Carranguero que utiliza el rock y utiliza las músicas latinoamericanas para explorar otras formas de hacer música pero creo que esa es un poco la síntesis de lo que hacemos yo estaba escuchando hoy Paint in Black hace mucho que no lo escuchaba versión de ustedes es de Toxic City y yo decía pues esta vaina fluye fantástico o sea yo no sé yo creo que eso es más culpa tuya que fluía y que lo hacía muy natural entendiendo eso como fue acercarse a ese territorio con Guaguita porque uno siente que acá está digamos Santander lo que ustedes dicen de Boyacá pero acercarse a Nariño como fue eso la primera inquietud viene de la vida si ya había una hay un tema y tú lo habías dicho con lo andino también no si curiosamente tenemos un tema que tiene aire a Sonsureño que es el mambuco pues de allá es hoy para siempre si y curiosamente yo para esa época cuando se compuso yo había estado investigando sobre el Sonsureño allá estuve como 15 días por allá metido y la otra gente lo tenía muy fresquito entonces nos fuimos por allá a la finca a Oicatá un municipio al ladito de Tunja hacíamos retiros para componer los discos y Jorge Mario llegó con esa inquietud fresquita tener fresquito esa sonoridad y salió hoy para siempre y bueno pues el videoclip también se grabó por allá y bueno igual con Catalina García igual pues siempre hemos tenido esas inquietudes por ejemplo hay temas mucho más rockeros que son perdón no Cata la cantante de Perine de Messie de Perine soy medio perdido ya Cata Ávila me confundí entonces por ejemplo con los rollo urbanos tenemos temas muy rockeros pues ya sabrá de qué parte viene pero aquí de Juan Diego hay algunos temas que son más como hacia la costa como cumbieros como vallenatos que pues es la influencia que tiene Memito como lo Mario Miguel por ejemplo es uno de ellos hacia el porro también y obviamente pues hay temas más carranqueros pues ya es como por el afán de hacer todo pues con la base de la carranga que esa es la base ese es el centro y también otros temas que tienen esa sonoridad también más del sur por ejemplo está el de que hicimos con Intilimani la edad primera pues que también tiene esa sonoridad andina pues un poco psicodélica pero pues digamos que con esa parte que ellos pusieron ahí pues le da ese ese toque sureño hay otro que es cordero manso que es una sonoridad llanera entonces como que tenemos de todo un poquito y ahorita con Guavita pues tiene esa sonoridad ya netamente sureña pues el maestro Chucho Vallejo fue el compositor el guainito el carnaval y lo adoptamos bien porque ya teníamos una sonoridad parecida en la de más allá del tiempo que le compusimos al maestro Pimentel entonces también tiene como una sonoridad de guaino entonces como que le metemos todo un poquito pero la base es netamente la carranca Chucho Vallejo el maestro Chucho Vallejo con la que hace la canción en general y la letra Lucio y tú cierto si Chucho trae la idea original incluido una idea de texto y una idea de música ya previamente compuestas por él evidentemente al llegar a las manos primero de los ruanas desde la interpretación tienen muchos como un enriquecimiento musical y unos cambios también que son terminan siendo arreglos y desde la producción que hace Fernando también y si finalmente cogemos el texto de Chucho y Lucio y yo terminamos como de tomar su idea porque el texto realmente cambió bastante pero la idea no siento que la idea lo que hicimos con Lucio fue un trabajo de cantautor que es como tratar de volver ese texto algo más digerible más simple plasmarla o sea que cada vez que se canta una línea surja una imagen y cada imagen nos transporta un lugar muy claro eso es el rollo de las canciones dos versos y un coro tiene que alcanzarte para contar una historia no tienes más no puedes echar más prosa no puedes echar más carreta tienes dos versos un coro o máximo tres versos un coro y un puente pero ahí tienes que narrar todas las imágenes entonces fueron como tres sesiones de composición con Lucio para darnos a la tarea de lograr la imagen de la historia de la guaguita del regreso de la fotografía sonora de Nariño y del carnaval y ahí terminamos de redondear la cosa pero sí originalmente el que trae esa idea de la nada es Chucho Juan Diego esto es una canción triste yo quedé con esa duda pues digamos que cuando vi el video yo creo que es más nostálgica emotivo porque yo creo que la nostalgia tiene como sus diferentes miradas hay una nostalgia que si se relaciona con algo que no pudo ser o que como que es y ya no es o sea en algún momento existió y ya no existe pues es dolorosa porque te evoca ese recuerdo pero la nostalgia de algo bonito por más de que ya no exista la nostalgia de una época de una edad de un paisaje de una raíz por más de que tal vez la añores por más de que ya no vivas ahí o por más de que quizás estemos en otra edad en otra generación como lo narra Guaguita en el videoclip pues igual sigue siendo hermoso o sea si hay un sentimiento de tristeza la nostalgia pero es una tristeza que es bonita creo que nosotros estamos occidentalizados con el tema de la tristeza jodidos a pensar que la tristeza es negativo la tristeza es impositivo es como la tristeza es la génesis de muchas creaciones artísticas entre esas yo creo que tiene mucho en el color de Guaguita la Guaguita ¿hay alguna Guaguita en especial que haya sido como ese motor o esa inspiración para la canción? toca preguntarle a Chucho ¿qué les dijo? Chucho era un hombre en su juventud según nos cuenta Simón Vallejo que es nuestro manager y es el hijo de Chucho además y quien además en Guaguita graba el charango que Simón también es músico empírico pero también digamos que ejecuta muy bien ciertos instrumentos pues como que era todo un galán el típico galán entonces seguramente hay muchas Guaguitas que pudieron haber inspirado esta canción muy bien Guaguitas de carnaval de carnaval y además creo que alguien que tiene el sentir de negros y blancos es Chucho o sea ese hombre tiene ya a Nariño tatuado en su corazón y creo que esas historias más allá de si hay o no una Guaguita yo creo que le deben fluir como como agua muy fácil muy fácil el video está precioso ya hablamos del video pero podemos regalarle a los oyentes un poquito de Guaguita así acústico claro sí igual ya la escuchamos y al final la vamos a escuchar de nuevo pilas ahí pilas ahí mañana cuando me vaya Guaguita conmigo voy a llevar esos momentos felices que juntos vivimos en el carnaval mañana cuando me vaya Guaguita llevaré lienzo y pincel dibujaré tus mejillas ropitas al viento del atardecer y volveré te juro que volveré porque te llevo muy dentro Guaguita bonita de mi querer y volveré te juro que volveré porque te llevo muy dentro Guaguita bonita de mi querer que lindo que lindo que lindo los Rorinruanas tienen Guaguita con Chucho Vallejo con Feyet que es otro monstruo Lucio estará en Rock al Parque y nos emociona mucho sobre la grabación yo le iba a preguntar esto a Fernando echándole vainazos que no vino eso eso tome padrino cocorrón que tan complejo fue eso lo de la grabación blaquina todos los instrumentos eso en bloque no puede ir ahí se la pasaba echando lágrimas en todas las entrevistas es que me pusieron a trabajar no lo hice orgullosamente porque pues si le estaba explicando en una entrevista que grabamos más de mezclamos más de 100 tracks bueno que son los 100 tracks explíquenle a la gente que es mezclar que hay tracks que es tracks si pero pues 100 tomas de instrumentos distintos o sea 100 canales imagínate y equilibrar eso para que suene al final pues bueno eso también tienes el proceso de mastering yo voy a echar una anécdota que me parece bacán pues obviamente creo que Fer ha madurado muy rápido como productor porque él ya venía con sus estudios de producción hace mucho tiempo pero los tenía más bien como guardaditos ahora ya hacía cositas pero realmente ha sido muy bacano que los ruanas han sido el pretexto para que el man en pandemia hiciera su estudio un estudio casero pero cuando se imaginó un estudio casero piensa como en una tarjeta de sonido un micrófono no se me han montado un estudio y yo siento que cada vez es más grande más serio más profesional y pues obviamente los ruanas hemos sido el mismo ratón de laboratorio para explorar para crecer pero con la gran ventaja de que Fer pues es músico de los ruanas entonces obviamente él sabe cómo a qué queremos sonar y eso sí desde el primer disco que fue La Casa de la Abuela que se hizo allá que es un disco de Navidad pues es muy claro o sea que si bien Fer podía ser un novato en ese momento sabía lo que quería y para dónde iba y acá le tocó una prueba grande porque el máster lo hizo Camilo Silva pues que Camilo Silva pues es una eminencia en el mastering en Colombia yo digo uno de los más de los máses y de mis favoritos también porque nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con otros ingenieros en mastering muy buenos pero para mí Camilo tiene una magia única y además el man entiende muchos conceptos diferentes y la primera vez que Fer mezcla estos 100 tracks y le entrega la mezcla a Camilo y Camilo le dice como está chévere como ejercicio esto sería como el borrador ¿cierto? y quedó Fer como no pues eso ya era pues obviamente no le dijo pero sí me dijo no es que ya era el trabajo y me tocó volverme a sentar pero todas las indicaciones que le dio Camilo o sea yo creo que este es el mejor trabajo de mezcla que ha hecho Fernando porque es el más retador es el que tiene más canales porque tenía un monstruo en el mastering al que tenía que entregarle un trabajo muy bien hecho y siento que aparte de cocotazos le tiro la cuña de que me siento muy orgulloso el trabajo que hizo porque era una mezcla realmente muy difícil y la sacó adelante muy bien para hacer ese trabajo Mauro estaba pasando allí el videoclip el videoclip es una belleza por el contraste ese azul si eso es un color digamos azul luego ustedes cantando y yo quiero también que nos cuenten ahí que tan complejo fue mirar la cámara porque lo hacen sumamente bien o sea creo que en la última entrevista ustedes hacían el cover de Lady Gaga nos burlamos de ustedes y de oiga ustedes están haciendo el ridículo con Barro Man nos llegó ya sale y nos llegó por ahí una versión rusa de ese tiktok llegó hasta por ahí con una con un sí con un subtítulo en ruso nosotros quedamos como carajo me lo tradujeron pero muy extraño o sea eso fue una mamadera de gallo brillante brillante pero eso es un trabajo profesional claro que nos cuente de mí que me encanta que de mí responda esa parte pero eso tiene nombre propio porque quedía haciendo un contenido para las redes el video se grabó en la laguna del volcán Cumbal pero yo por mi pronunciación dije como Cumbal y me la montaron todavía está haciendo la versión bilingüe para la prensa para que aquí nuestras queridas Ramos nos manden al exterior ahí está mira saluda muy contentos porque pues bueno este videoclip lo produjo Ricardo Zúñiga que es un gran amigo también que sale en una toma ahí en el video y lo dirigió Marlon Vásquez y nos hicieron una propuesta pues porque ellos hicieron el rodaje de las tomas que te digo de la laguna pues por allá en Nariño y nos dijeron bueno en contraste a esto pues la idea es que ustedes aparezcan como en una toma así oscura como con esta iluminación de las velas súper hermoso muy lindo porque la verdad sí es un contraste bastante importante a la luminosidad de este azul que tú dices del principio cuando cuenta la historia de pues de carnaval y esto el maestro Chucho y lo que pasa pues en el momento de hacer la música como en esto este sitio oscuro un poco más tenue pues de lo que está pasando en vivo ¿no? qué belleza pero bueno pero como hicieron para verse tan bien o sea no es que ustedes se vean mal para nada pero no es nada fácil hacer música ah no el maquillaje mijo el maquillaje tú sabes pero es una cosa de personalidad Jorge Mario una cosa es tocar pero cantar ahí sí creo que ya ya hemos hemos tomado callito ya ya Jorge Mario se lleva el Oscar o sea pero siempre me lo dan en todos los videoclips es el que mejor registra y o sea de verdad es como un actor natural con la cámara registra muy bien la cámara me ama pero este no hace nada ¿en serio? tú lo tienes muy natural simplemente me paro ahí sonrío y ya lo disfruta lo disfruta un montón natural lo disfruta sonrío y tengo otros hijos es lindo dios Juan Diego era todo enamorado de mí no con la edición no pero no Juan Diego todo porque esa sonrisa no sé qué y llora es lindo pero si se ve muy bien o sea yo hasta decía como lo quiero quítenme quítenme a mí no me importa pero pongan a Jorjito saco unos planos mis planos de nosotros mis planos favoritos son los de los Ruanas los de Jorge que me parece que registra muy bien bueno pero los que quedaron quedaron muy buenos no pero todos igual todos ya somos muy estamos muy familiarizados míralo míralo ahí no perfecto bien no todos todos y Lucio grabó en dónde acá tanto Ruanas como Lucio grabamos en estudio en Bogotá digamos como para poder lograr el mismo concepto del artista rodeado de las luces muy típicas de procesión de carnaval que tienen como un poco ese tinte también religioso que tienen los carnavales este carnaval creo que tiene mucho ese acercamiento esa mirada entonces por eso se quería que no hubiese como un exterior que robara la atención de lo que es esa imagen de las luces y de las velas como dándonos un poco el foco a los artistas y hace que cuando vayamos a las otras imágenes como en exteriores hay un contraste grande pero siento que está como en unos colores balanceados entonces igual se sienten como juntos pero son dos momentos diferentes del videoclip y lo que dice Jorge si la verdad nosotros pues nosotros tuvimos oportunidad ya esto parece chicanero pero no es verdad hicimos televisión hicimos cine hicimos que parece una bobada está en prime creo que la película de ustedes está en prime estuvo en prime pero ya está en youtube no está en prime está en prime la pachanga que creo que nos divertimos un montón y si bien pues había un melenco súper pesado estaba Diego Vélez Ana María Arango Mario Ruiz bueno los primeros Carlos ¿cómo se llama el apellido el apellido de Carlos? es Carlos Carlos por eso Carlos Hurtado Carlos Hurtado tiene una nómina de lujo y nosotros pero yo siento que el papel de los Rolling Runners terminó siendo como el de los pingüinos de Madagascar como el de las palomas de Bolt que es como es un papel que no es protagónico pero es un poco el coro del teatro griego es como lo que hacía esa respuesta es un coro cómico entonces siento que fue un papel muy bonito muy bacano muy agradecido mi papá que es actor y que es bastante jodido con las críticas dijo mire o sea a mi la película no me gustó pero el papel de los Rolling Runners estuvo muy bacán se bajaron un papel muy bonito y hicimos un capítulo del Man de Germán también ay eso no lo he visto parársele al lado a esos titanes también a Rafa y a Santiago a Santiago son cracks de la actuación cracks re cracks entonces pues pues ahí hemos quemado al guito o sea si es un recorrido es un recorrido no y además que tú eres un frontman perdóname pero la cara visible la agrupación eres tú como yo creo pero la voz es la obligación tiene ese papel si te toca no pero si si en todo grupo pasa es un rol es un rol es un rol y el frontman siempre tiene como pues yo siento que a mi me fluye mucho como el trabajo gestual como que y si es muy de mi papá como que yo lo vi muchos años de niño en el teatro y en la actuación teatral siempre tiene gestos muy grandes muy marcados no escatiman te tiene que ver el de la primera y el de la última fila te tienen que ver tu expresión corporal y gestual y siento que esa es mucho la escuela que me legó y me gusta y me gusta entonces a mi lo que me parece más curioso es que a nosotros nos siguen muchos niños y hay muchos niños que me imitan los gestos y eso es como es bacanísimo empezando por mi hijo si si se coge la guacharaca y y hace las cosas que hago yo en el en vivo a veces me mito también lo imita a mi también a todos pero el principal es Juan Diego aquí y a Fernando porque él es bien crazy Fernando es como el slash el slash el slash de la cebolla carranguera le digo el pretty boy del altiplano con de boya sense pero si claro aquí cada uno tiene como su distintivo también escénico y como gestual y corporal ante las cámaras y en el en vivo cada uno tiene su personalidad eso será alguna vez posible verlo en vivo esa canción con todos los juguetes o es imposible pues digamos que se puede se puede igual pues hemos hecho eso para lanzamientos en teatros una vez hicimos de fanjango le pusimos papallera yo que originalmente no la tiene exacto pero se la pusimos pero cupo y esa vaina fue una locura fue un hit porque además sacamos a Armandinga que es el monstruo que sale en el videoclip sacamos a Armandinga y lo pusimos a corretearnos por todo el Jorge Eliezer Gaitán eso fue bacanísimo que gran experiencia la verdad entonces esta canción obviamente en algún momento debe tener su oportunidad que suene con toda la murga mataraz carnavalera puede ser en el aguinaldo con talco carioca y pintura puede ser puede ser allá van a estar o en Ciudad de Blancos y Negros también eso allá es más fácil sería divino allá es un poquito más sencillo pero no pero el aguinaldo hay que hablar del aguinaldo sí claro 19 de diciembre 19 se van a presentar el 19 y con otras bandas bien bacanas ¿no? sí, sí tienen ahí el listado yo por acá los tenía por ahí soplete pensé que igual grandes amigos con los que hemos tocado en marco de Feria Manizales tocamos con Crápula con el doctor Crápula me acuerdo que está cayendo un diluvio y esa vez nos hicimos y la gente se pegó una lavada pero fue un concierto muy bonito tocamos los ruanas luego tocó Crápula y desde ahí como que siento que es un un match muy bonito de cartel como que cuando nos toca juntos pasan cosas muy bacanas están los amigos de Velo de Osa que siento que fueron como los los pioneros en salir de la estructura carranguera básica claro ellos se fueron completamente para otro lado a la banda de rock and roll pero pues también como con la con la raíz de la música de las canciones las letras de Velosa por eso digo que todos tenemos que pasar por ahí están los compañeros de The Mills también yo sé que me he mirado no estoy haciendo trampa acá yo estoy tomando que con The Mills hicimos un concierto muy muy bacana uy eso fue muy lindo ¿no? en el Movistar Arena en el Movistar dijimos había como 12 mil personas ¿y quiénes conocen a los rolling y por ahí 100 personas levantando era gente nueva era público porque claro el cartel jalaba mucho a otras músicas entonces era pero con lo improbable que era que la gente o conociera a los rolling y a sus canciones y la gente se metió a una fiesta eso fue y luego salió The Mills y se hizo su show que obviamente a ellos les corean full esas canciones y tienen como esos típicos como fanáticos que son como de de cantar a grito herido entonces creo que son artistas con los que hemos compartido y en cartel otros con los que no pero pero la fiesta va a estar muy bacana y chévere tocar también el día donde hay como bueno para mí más cercanías con el rock porque el año pasado estuvimos con las músicas campesinas ajá y es hermoso la segunda vez que tocamos el día rock y la vez anterior conocimos a los toreros muertos les abrimos a los toreros exacto entonces pues es ir a la aguinaldo boyacense siempre es maravilloso ir a Boyacá ir a Tunja todos los municipios porque nos sentimos en casa en todo lado en todo lado nos sentimos en casa los que no hemos ido hay que pagar hay que ir como es eso gratis hay unas boletas pagas que son unos palcos hay un espacio de palcos igual chévere también como si tiene la oportunidad pronto porque quiere sentarse como con su familia o algo también es chévere estar en palco pero la experiencia digamos está diseñada para ser gratuita para el común denominador la gente y pues siempre suelen venir alrededor de 30 o 40 mil personas cuando está plaza llena y pues creo que es una fiesta de los digamos como de los festivales en Boyacá puede ser de los más importantes pero yo creo que es en la plaza de Bolívar ¿no? en la plaza de Bolívar solía ser en la plaza de Bolívar el año pasado pero te acuerdas que creo que fue en el 2020 cuando no en 2019 que nos invitaron a Tunja al lanzamiento del evento que iba a ser en otro lado porque la plaza estaba en construcción creo que ya la terminaron de restaurar le están haciendo la restauración pero este nuevo lugar que es al lado de un coliseo y ahora están haciendo todos los shows grandes ahí no sé ¿al lado del estadio? ¿al lado del estadio? sí creo creo que pues o sea es un es un buen lugar para hacer conciertos digamos como por la ubicación por el tema del ruido la acústica además pero pues si es en la plaza sería genial que allá fue donde tocamos con los toreros la primera vez ah y las heredas los toreros los amo ayer pusimos lo nuevo de ellos con crápula hicieron soy un animal está está muy bueno hicieron una versión y Spotify lo miras mucho ya salió el resumen del año ¿están pendientes de eso? ¿cómo les fue en Spotify? genial pues hoy creo que hoy debe estar por salir la publicación o sea realmente nosotros no es que estemos muy pegados todo el tiempo de los números no otros cuatro pero nuestro manager si más o menos cada yo creo que un par de esos en el medio nos está diciendo muchachos con tal canción vamos tantas reproducciones hemos subido tantas escuchas mensuales hemos subido tantos seguidores porque también es como como una base de seguidores ahí está ¿puede leer? memolas bien pueda leo las estadísticas por favor los rolling ruanas sí atención atención 960.000 streams bien 203.000 dicen es exacto 49 horas y 142 países ¿cuántos países? 142 si cuántos países hay en el globo es que ok ah mentira sigue tú con la información memo no me quito el sombrero gigante gigante y veo que guaguita está en el top 5 es decir no es la quinta canción más escuchada pero ya como no sé cómo se llamará eso como por la intensidad de los últimos días ya está en el top 5 en las primeras canciones que tú ves del artista que son las más escuchadas ya aparece guaguita que no tiene nada de lanzamiento eso es mucho porque eso recopila las escuchas de todo lo que lleva uno en plataformas digitales entonces sí es muy importante y la verdad sí hemos sentido como desde los comentarios desde lo que también nos ha retroalimentado lo que hemos podido ver nosotros que ha tenido un impacto pues muy bacano y mucha aceptación de la gente la guaguita no es que está una belleza bueno normalmente hacemos entrevistas de 15 a 20 minutos nos dijeron que ya eso después de tanto tiempo nadie lo escucha pero pues con ustedes hacemos un poquito la excepción ya vamos a finalizar pero esa pregunta era para Juan Diego Juan Diego con esa escuela que han tenido todos y tú con el rock te ha costado un poquito más meterte hacia adentro hacia la música del nariño hacia el folclor lo digo porque parece que todos fluyen bien y yo digo no sé cómo hacen para fluir también sin ser tan rockeros hacen buen rock y tú lo haces fantástico siento que no es que me haya costado pero sí ha tocado hacer la tarea porque no era música que yo tuviera como muy cercana en mi oído y en mi costumbre en mis playlists personales pues sobre todo como con el folclore nariñense la música andina donde siento que Jorge es como el abanderado de los ruanas porque es el que tiene un conocimiento tanto desde el ámbito académico como práctico como que ha tenido mucha cercanía tocando y conociendo investigando estas músicas pero sí ha sido pues yo siento que un es que uno dice la muletilla un reto no, no es un reto ha sido un placer entrar a conocer estas músicas que son de uno y uno siempre está pues muy conectado con otras fuentes musicales que puede ser en mi caso el rock and roll es como yo desayuno, almuerzo y cena rock and roll así todo el tiempo estoy escuchando rock y consumiendo bandas viejas escuela y también mirando que me apasiona realmente pero yo siento que si yo tuviera tres grandes categorías que disfruto de la música como ninguna primero el rock segundo las músicas folclóricas y latinoamericanas que ya se han convertido en una música muy importante para mí y tercero la ópera me gusta mucho el canto clásico el canto lírico también me gusta muchísimo entonces eso es lo que yo escucho todo el tiempo ya se me ha convertido en un hábito al principio no lo entendía al principio era muy lejano yo ni entendía como tocarlo o sea me tenían que explicar ellos como un poco más la interpretación las diferencias rítnicas la interpretación de la guacharaca pero ya es más natural hoy día ya es más natural y creo que eso ha sido los rolling cuando nosotros hacemos intercambio musical vamos en el carro de Jorge yo le pongo playlist de rock and roll pero luego suena su playlist latinoamericana y luego ponemos algo del binomio y luego ponemos algo también de lo que quiera Fer que él es como tiene como más universos musicales sí el crossover pero sí o sea creo que ya se ha vuelto un ejercicio mucho más natural no solo para mí para todos yo sí quiero preguntarles hace un rato ustedes dijeron nos internamos para hacer la música para componer un disco ¿cómo es ese proceso? ¿qué hacen ustedes esos días o el tiempo que pasen juntos ¿cómo lo pasan? me imagino que lo disfrutan mucho pero también creo que son cuatro cabezas cada uno tiene sus influencias ¿hay algún momento diferencias en alguna canción en componer alguna cosa? ¿cómo pueden llegar a un punto en común entre los cuatro? sí claro es como esa vez en Oicatá que fue como el primer retiro así largo porque el primero fue en Cajicano nos fuimos Oicatá otra vez fue en Pitalito allá en la finca mía pero es reunirnos es apartarnos ¿no? como de este ruido citadino a los tres días a ellos les hace falta a mí sí me encanta salirme de este ruido Tom Sawyer yo si vengo de Puebla a mí sí me hace falta esa tranquilidad y arranca charpata y me voy y entonces alguno llega con alguna idea me emito con un riff en la guitarra con un bajo también empieza Juan Diego también llega casi que con sus canciones terminadas sus ideas ya Fernando se ha lanzado más también a componer llega con ideas completas yo también a veces por ahí con alguna armonía alguna melodía entonces entre todos vamos completando eso ¿no? cuando hay cosas como tan 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 inciertas todavía con ideas por ahí sueltas y nos suena chévere bueno listo Juan Diego ¿de qué qué? una letra ¿de qué quiere hablar? no sé de un personaje que llega a una fiesta y es como el diablo y se le ven las patas y entonces reta al otro con una guacharaca listo y salió el bandingas por ejemplo como cosas así entonces esos esos retiros hacen que que uno se se vuele pues la cabeza como con historias me mito uy hablemos de tal cosa de no sé qué vaina entonces por ahí empieza la vaina yo tengo esta idea y eso es como como el el paso a paso que nos ha funcionado realmente pero yo creo que digamos como que no hemos tenido yo no recuerdo bueno solo me acuerdo de que me mito era muy incrédulo cuando montamos no escribimos sino cuando montamos toxicity porque era raro porque era una canción rara obviamente tú montas un tema de los Beatles que tiene la influencia del rock clásico yo te hubiera dicho que era mala idea si no yo creo que en algún momento todos lo pensamos y se convirtió en uno de nuestros covers favoritos y se convirtió en un ejercicio de bueno nunca digas nunca fue un super reto los arreglos de esa canción fueron como el reto más grande que hemos tenido a nivel de arreglos yo creo que probablemente la más pero llegan canciones por ejemplo Memo siempre tiene una mente muy como de mucha expansión en la armonía en el ritmo y hay canciones donde nos hemos ido así hay que decirlo como es con la fritera musical como Maleza que es una de mis canciones favoritas una canción que lanzamos hace muchos años y que hay una versión con Edson Belandia pero siento que es una de mis versiones favoritas sin embargo en otras canciones también Memo llega así como con la fritera musical y decimos espera bájale un poquito y él dice listo hoy día es como bueno yo confío cuando yo tengo mis canciones armadas como decía Jorge también siempre es como entrego y él dice mira chévere meterle un puente acá bajamosle metámosle el puente Jorge Mario recuerdo ahorita haciendo para Nueva Tierra La Laguna y el Fray Lejón yo tengo una quiero hablar de esto quiero hablar del otro pero usted que tiene ya la cancha venga y lo hicimos hasta como por teléfono o por mix escribamos la letra de esta canción yo quiero hablar de esto entonces nadie es como a pesar de su forma de componer de su estructura como que nadie es súper celoso con la idea o cerrado de no no queremos que le pongas de esto de pronto a veces uno dice se pone testarudo si uno es el compositor y dice no yo quiero esto y eso está bien y eso está bien se respeta pero también nos hemos vuelto muy flexibles pero se confía en cada uno pero eso casi no pasa o sea si pasa pero no tanto porque yo pienso personalmente humilde opinión de Luis Guillermo guitarrista de Roland Ruanas que la más importante distrital egresado de la SAP lo más importante es la música más allá del ego del compositor exacto y Memito siempre dice eso pero eso también es confianza con el que está al lado ya es la confianza de tanto tiempo pero es confianza con el que está con el que está con el que está con el que está y esto lo hemos hecho varias veces hemos tocado mucho en vivo hemos ensayado hemos hecho estas cosas al otro entonces ya si el otro me dice por alguna razón que es que eso de pronto no funciona tanto veamos esto porque eso tampoco es decir no de entrada exacto y es también ver la visión del otro por ejemplo si yo con Rajaleña por ejemplo que el que le hicimos con el Rap Band Club si yo hubiera hecho eso digamos de componer hacer un tema para los Ruanas con un Rajaleña a mi me sale totalmente típico si yo le meto esa tambora esterilla y chucho y todo pero pues ellos que son foráneos a eso lo tomaron claro pues una melodía pues tan característica como la de un Rajaleñas pero lo volvieron totalmente otra cosa cosa que yo no hubiera podido hacer entonces si es como ese complemento de eso y por eso le pregunté a Juan Diego si era incómodo o el reto de eso porque si no fuera por ustedes yo creo que yo no hubiera llegado a escuchar este tipo de música nunca ni nunca me hubiera abierto tanto y eso se los agradezco de verdad que han hecho cosas fantásticas porque uno si a veces yo no sé por qué tiene tantas limitantes y no escucha si no ayer estaba haciendo el juego con Spotify no yo solo escucho rock ayer salían ciento y pico géneros una locura y creo que también gracias a ustedes señores gracias gracias por estar aquí gracias por Guaguita les quedó preciosa 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 que la disfruten mucho canción sota ahí les dejamos la cuña tenemos un disco navideño que se llama La Casa de la Abuela que siempre le hacemos cuña todos los diciembres porque es la navidad colombiana y latinoamericana y un poco alrededor de lo que es la figura de la matrona de nuestras familias que tiende a ser la abuela como se llama el álbum perdón La Casa de la Abuela pues yo no sé si ya que tienen acá los instrumentos nos pueden dar una pintadita de la casa de la abuela para cerrar de hecho esta es la única canción original que tiene ese disco porque son covers o adaptaciones de muchas canciones que inspiran la navidad en Colombia pero esta es una canción además Jorge se perdió el proceso creativo estábamos con Memo y con Fernando armando arbolito de navidad llorando pues casi la abuelita de Fer recién había fallecido y la mía hacía un añito entonces estaba muy reciente mi primo también falleció ah tu primo si entonces estábamos todos como en una nostalgia como súper vívida pero lo que hablábamos ahorita como que de esa tristeza salen creaciones bien bacanas bien bonitas y salió esta canción digamos que cuenta el disco precisamente de la música que escuchamos cada uno de nosotros cuando íbamos a la casa de la abuela en diciembre y así fue que nació pues el proyecto que escuchábamos en diciembre en la casa de la abuela esto 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 y bueno y la casa de la abuela el lunes arrancamos entonces con ese álbum porque todos los días arrancamos con algo de navidad y entonces ahí lo vamos a tener y tiene la faceta rockera de los Ruanas y tiene hasta los gozos hasta los gozos los tiene como los dejamos por fuera entonces señor les agradezco banco la canción y pegamos guaguita que también tenemos ya también otro invitado gracias aquí nos quedamos pegados a la silla perdón gracias gracias es una sagrada tradición en la casa de la abuela pues ya la mesa está servida la comida preparo el arbolito con sus luces la viejita decoro y no deja abrir regalo hasta no rezar la novena ay viejita de mi corazón soy la magia de tu crianza y la labor de tu enseñanza ay viejita de mi corazón aunque Dios te llame un día siempre vivirás en mi canción ¡ moet ni yo! que lindo que lindo gracias gracias que lindo gracias 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 グuita que lindo